La comisión designada estima que deberán ser proclamados como presidente y vicepresidenta de la Nación Argentina los ciudadanos Alberto Ángel Fernández y Cristina Fernández de Quismas. Gracias. 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 Todavía no la hemos proclamado, les pido silencio porque falta un rato. Falta un poquito todavía. En consecuencia queda proclamado presidente de la Nación Argentina para el periodo 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023 el ciudadano don Alberto Ángel Fernández. Y queda... Y queda proclamada como vicepresidenta de la Nación doña Cristina Fernández de Kirchner para el mismo periodo. Habiéndose dado cumplimiento al objetivo de esta asamblea queda levantada la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.